Esta pregunta hecha al presidente Juan Manuel Santos por nuestro periodista Gustavo Alegret en el Foro Económico Mundial para América Latina desató una fuerte controversia. Me gustaría preguntarle si las FARC en ese proceso de negociación le han dicho a usted que si no se firma la paz va a volver a la guerra porque alguien que se sienta en una mesa con voluntad de voluntad real de buscar la paz parece que si amenaza con volver a la guerra tiene pocas intenciones de paz. Entonces quería preguntarle sobre eso, ¿cómo está tan seguro que si no hay paz, firma de la paz, va a continuar la guerra? ¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra? Porque tenemos información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana que es mucho más demoledora que la guerra rural. Las reacciones de voces que respaldan y cuestionan el modelo de paz que el mandatario colombiano negocia con las FARC fueron inmediatas. ¿Dónde tienen las abezas? No es una amenaza, es generando confianza. Parecería que el presidente se ha preocupado más por intimidar a los colombianos con la capacidad criminal de la FARC que en proteger a los colombianos con la política de seguridad. Yo creo que en ese sentido confiemos en que se pueda hacer el plebiscito. Una guerra urbana es una circunstancia que nadie desea. En medio de la tormenta política provocada tras las polémicas declaraciones, una entrevista exclusiva. No hay ninguna amenaza presente, clara, de las FARC sobre las ciudades de Colombia. Eso no fue lo que dijo el presidente. El presidente dijo información, tengo información amplísima. De que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana que es más demoledora que la rural. Acuérdese de mojo, voy dando las instrucciones de ir a la ciudad. Claro, pero usted como ministro de defensa, ¿qué le puede decir a los colombianos entonces? Porque esa fue una interpretación que se le dio y usted sabe que ha generado una polémica gigantesca. Como ministro de defensa, ¿qué le puede decir hoy a las personas que estamos aquí en Medellín, a los bogotanos, a los de las grandes capitales y por supuesto a los del campo? Porque la guerra, por más de que el presidente la plantee más demoledora en las ciudades, la del campo es igual de dolorosa. Es una polémica que no debiera estar. En el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Hoy, desde Medellín, Colombia, sede del Foro Económico Mundial para América Latina, presentamos la aguda y reveladora entrevista de la directora de NTN24 del programa La Noche y de Noticias RCN, Claudia Gurisati, con el ministro de defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La aguda y reveladora entrevista que, en exclusiva, sostuvo nuestra directora Claudia Gurisati con el ministro de defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Diálogo que hoy presentamos a ustedes en la primera parte de nuestro programa La Noche. El punto clave de la noticia. El ministro Villegas le bajó el tono a las polémicas declaraciones y advertencias que había lanzado el presidente Juan Manuel Santos en medio del Foro Económico Mundial para América Latina, celebrado en la ciudad de Medellín. El mandatario señaló que si el plebiscito por la paz no es aprobado, Colombia volverá a la guerra. Así lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Abro comillas. Una guerra urbana. Cierro comillas. Para la cual, según dijo el presidente, él tiene información. Ha dicho que las FARC están preparadas para ello. Señor ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, un placer saludarlo. Claudia, lo mismo. Me alegra estar con usted hoy. Que el Foro Económico Mundial vuelva a Colombia, se haga en la ciudad de Medellín como en el 2010 ya se hizo en Cartagena, ¿qué significa en términos de país como líder, como un país líder en la región y en términos de seguridad? Mire, Claudia, Colombia se graduó de potencia regional. Y eso es una realidad que tenemos que interiorizar, por supuesto en el Estado, pero sobre todo en la sociedad. La diferencia que hay entre la apreciación externa de Colombia, que uno ve en este foro, donde nos ponen como punto de referencia, cuáles fueron las políticas de seguridad que fueron exitosas, cómo ha sido el progreso social, dónde está el tema económico, en fin. Las reformas institucionales, comparado con el pesimismo de ciertos sectores internos que dicen esto va muy mal, aquí todo está empeorando. Yo creo que nos deja una gran lección, en el sentido de que tenemos que tener una mejor autoestima de lo que el esfuerzo que ha hecho el país durante este siglo XXI. Nosotros que hemos tenido en seguridad gobiernos maravillosos en materia de mejoría de los indicadores. Eso es una generación ya de colombianos que se ha beneficiado de esa política de seguridad que hoy está al examen de todos estos expertos internacionales que, repito, ponen a Colombia como punto de referencia. Y uno de esos miedos que seguramente hay internos y que usted manifiesta tiene que ver también con el desempeño económico y el desempeño económico en el futuro, no solamente el de seguridad, sino también el económico en el futuro, de cara a un posible acuerdo de paz con las FARC. Ayer el ministro de Economía de Colombia anunciaba que la industria había crecido en más de un 8%. Como usted, pues fue quien lideró la vocería de los industriales por muchos años, más de una década. ¿Qué ve reflejado en ese crecimiento industrial ahora, desde su perspectiva como ministro de Defensa? Mire, yo creo que no hay cuatro países en el mundo, no los hay, que estén creciendo en su industria a más del 8%. Yo creo que ni siquiera la China hoy, y eso significa que la capacidad de resiliencia, de diversidad de nuestra economía se ha modificado positivamente mucho. Es que nos quejábamos hace apenas ocho meses de los signos negativos del sector manufacturero. Hoy estamos en ocho. Si usted le quita la refinería de Cartagena, ese crecimiento sigue estando en seis. Los países cuya industria crezca al 6% no llegan a 10% en el mundo. Entonces, aquí tenemos, estamos construyendo un nuevo tejido de prosperidad económica que no dependa del petróleo. Pero cuando llegue el petróleo otra vez, que llegará, Claudia, los precios del petróleo se recuperarán de todas maneras. Pero no al punto en el que estuvieron. De pronto más. ¿Usted sí cree que podemos llegar a más de 100? Es un bien escaso. Es un bien escaso. ¿El barril? En cuatro o cinco años estaremos otra vez en unos temas de petróleo importante. Por eso es tan importante seguir manteniendo una política de recursos naturales que nos mantenga las reservas. De tal modo que sobre esa economía diversa que hemos logrado construir, pues venga un plus, que son los commodities que nos permitan hacer un nuevo jalonamiento en nuestro desarrollo, especialmente en el ingreso per cápita. Y los colombianos, la percepción que hemos tenido desde diferentes ángulos, ustedes como representantes de gremios o como funcionarios públicos, nosotros como periodistas, es que la gente cree en Colombia, el colombiano cree en Colombia. Y por eso quizá también existe ese miedo frente al futuro de esta negociación de paz y de la posible firma con el gobierno Santos. Ayer la polémica se centró cuando el presidente Santos ante una pregunta, la que plantea, mire, no se engañen, si el plebiscito por la paz, que refrendaría los acuerdos de paz, la gente puede decir votarlo en un no, el presidente fue claro, no se equivoquen, volveríamos a la guerra. Este tipo de declaraciones no generan aún más miedo y más si hace énfasis en que esa guerra sería urbana y justo en una ciudad que ha superado precisamente esos problemas de seguridad, que ha sufrido las bombas del narcotráfico, del conflicto. Eso no fue lo que dijo el presidente. Yo tengo la declaración del presidente. A la declaración del presidente Santos le ha sacado más flete de lo que ella tiene. Él no ha dicho nada sobre el plebiscito. Ha dicho, si no hay negociación, es muy probable que vuelva un escalamiento de la violencia. Eso fue lo que pasó al término de la negociación con el presidente Pastrana, o más viejo aún, con el presidente Betancourt, con el presidente Samper. Eso es una verdad de apuño. Por eso es que tenemos todos tanta confianza en que esta negociación terminará y terminará bien. No hay ninguna amenaza presente, clara, del azar sobre las ciudades de Colombia. Eso no fue lo que dijo el presidente. El presidente dijo información, tengo información amplísima. Simpleísima, hágame el favor. De que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es más demoledora que la rural. Acuérdese, ¿cómo voy dando las instrucciones de ir a la ciudad? No, claro, pero usted como ministro de Defensa, ¿qué le puede decir a los colombianos entonces? Porque esa fue una interpretación que se le dio. Usted sabe que ha generado una polémica gigantesca. Como ministro de Defensa, ¿qué le puede decir hoy a las personas que estamos aquí en Medellín, a los bogotanos, a los de las grandes capitales y, por supuesto, a los del campo? Porque la guerra, por más de que el presidente la plantee más demoledora en las ciudades, la del campo es igual de dolorosa. Porque no debiera estar, porque no es una declaración que contenga todos esos elementos que usted le ha sacado. Mire, lo único que yo tengo para decir son dos cosas que las dije anoche. Una, en el evento de que esa negociación fracasara, cosa que no es probable, yo creo que lo más probable es que tengamos una negociación digna, buena y pronta. Pero en ese evento tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia. Esa es la diferencia con los otros procesos de paz que fracasaron. Si este fracaso, ahí hay una fuerza armada que da toda la tranquilidad a Colombia. Es decir, si llegaríamos a ese... Segundo, no hay de las Farc una amenaza presente y clara de que se van a tomar las ciudades colombianas. Eso no existe. Yo creo que tenemos también suficiente capacidad para dar esa tranquilidad. Y el presidente tiene razón, si aquí se acaba la negociación, es muy probable que volvamos a la violencia. ¿Eso quiere decir que queremos que se acabe la negociación? No. ¿Quiere decir que pensamos que va a fracasar? No. Todos deseamos que salga bien. Este viernes culminó en la ciudad de Medellín la edición número 11 del Foro Económico Mundial en su capítulo Latinoamérica. Fueron 37 actividades en las que participaron más de 800 asistentes de 45 países en las que se analizaron los desafíos que tiene la región para mejorar la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, en el importante evento hubo espacio para otros temas como el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las Farc. Precisamente durante un conversatorio que protagonizaron Juan Manuel Santos y el expresidente del gobierno de España, Felipe González, el mandatario anfitrión lanzó una dura advertencia que desató polémica. Se ha querido decir no, es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No, no se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad. Pasaron solo minutos de estas declaraciones y desde el público surgieron un par de preguntas de Gustavo Alegret, uno de los enviados especiales de NTN24 al evento. Me llama mucho la atención a veces el planteamiento que hace, si me permite, maniqueo de paz o guerra. Me gustaría preguntarle si las Farc en ese proceso de negociación le han dicho a usted que si no se firma la paz va a volver a la guerra. Porque alguien que se sienta en una mesa con voluntad real de buscar la paz, parece que si amenaza con volver a la guerra tiene pocas intenciones de paz. Entonces quería preguntarle sobre eso, cómo está tan seguro que si no hay paz, firma de la paz, va a continuar la guerra. Muchas gracias. Las respuestas del presidente colombiano son las que hoy generan debate nacional. ¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra? Porque tenemos información amplísima. Que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo. Segundo, yo soy el primero que digo que esta, como dijo Felipe, esta no es una paz mía ni de mi gobierno. Durante los últimos cinco años y medio lo que he tratado de hacer es incorporar a todos los partidos políticos en este proceso y a todas las organizaciones sociales. Desde el oficialismo fijaron posiciones frente a las declaraciones de Santos. El presidente simplemente está planteando una realidad, una realidad acerca de una guerrilla que tiene unas milicias urbanas que pueden generar, digamos, violencia en las ciudades de Colombia y eso hay que advertirlo. Desde la oposición las calificaron como amenazas y chantajes. Es sumamente preocupante, hemos pasado de las trampas, de amañar las leyes, de presionar a los gobernadores y a los alcaldes, de la mermelada, de los contratos de paz a la amenaza de la vida de los ciudadanos. Por su parte, el procurador dijo que se trata de una estrategia de terror. Es una estrategia psicológica contra el pueblo colombiano.